No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confíe en las mujeres No sé qué tiene en mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido le intercede Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar Yeah No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si no coges mamita esto se va a volver viral Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré N-I-C-K 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 Ozuna O leyenda Chris, 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 Jedi Dímelo Gabi Music La industria, eh N-I-C-K 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 Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Sale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar La industria en J Balvin No hablas mucho Darkenbeat Siga rompiendo Siga rompiendo No sabés cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Dejaré que esa cuestión un beso Te quiera satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo, dime qué tengo que hacer Que yo, dime qué tengo que hacer Vamos a mi cama y formame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces Tú también quieres y no lo reconoces Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Cómo te hago entender Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntan en ti Si me preguntan en ti Lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me volto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón Que está el mismo provecho de la situación No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que esa cuestión de un beso Te quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Yo, 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 yo Le hice acá La industria ahí Fino como el Haze Sala, Sala White Black Oye, Cielo Que flaminado, que flaminado Nikita con el flambe El Nikita con el flambe Fino como el Haze Fino como el Haze Unos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba This is the remix Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Y un perfume bomba Y un perfume bomba Ay, que rico huele Encerrado Encerrado En el cola Yeah, yeah Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites Ho Che Se me cayó el lápiz, baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Obvio tiene cara enfermo, ese hueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto, le compro unos panditos Es una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Porque ha pagado caro y el facturo Cuanticitos mosquinos y acá lo oscuro Ella prendo el pavaretto y en el circulo Dale, ponte la bota y que la anota No domines, vamos a sota, está en el bota Tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me gritas, vamos a sota Un chin Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chima Karoli Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinta como trampolín Le compro unos pantitos y no pa' que modele Y un perfume Solo el perfume abajo, el agua, el jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el nuestro me piense Y también Y también Me compro unos pantitos y no pa' que a mujeres Y un perfume Ay, qué rico eres Ay, qué rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerar Encerar En mi peche en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré en mi PH Le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un GACHE La dejé mojarita o esta flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el Nicky Nicky Perrea desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el Nicky Nicky Perrea desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviéndose culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Con viciado, guau, guau, guau Encerrado en el penjao, guau, guau Con la vista del poblado, guau, guau En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compré unos panty, musquín, o pa' que modelo Y un perfumeón, ay, qué rico duele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Me compro unos panty, no tengo pa' que Mujeres y un perfumeón, ay, qué rico duele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Crisín, Carol G, to' estoy al frío Nathani Shander, she's a baby man Nicky, 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 I'm young, ay Nathani Shander, los blues, this is the remakes, Alex, the big pieces, Phoenix Line to time, Puerto Rico y Colombia, Southern Music Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Piensas en mí Piensas en mí Y mientras la silla te gritaba Yo te deseaba Y por eso duro yo te daba Por eso nunca yo paraba Me acuerdo aquella noche Me acuerdo aquella noche solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas en mí No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él Pero yo sé que tú Tú estás con él Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Yo no te he dicho cuántas veces me he tocado pensando en ti La noche que pasamos ya la quiero revivir Inventate una excusa, dile que vas a salir Yo necesito pasar otra noche junto a ti Lo mío va a chuparte de la cabeza a los pies Tú sabes que yo siempre te lo hago como es El hombre de tu vida tú sabes que no lo es Te aguanto a pongo él Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mati, vente aquí, pa' hacerte así Oye mami, dale pa' acá, dale pa' acá Tú sabes que soy yo Niki Jam Dukaki Music Radical Nacho, el de la pauta No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me buscas cada vez que te conviene Pa' ver saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo negro, bien ricota que tú vueles Dicen que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar Yeah No quiero dejarte respirar Te voy a subir la piel y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mami, te esto se va a volver viral Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré N, I, C, K N, I, C, K Nicky, Nicky, Nicky Jam Osuna Os leyenda Chris, 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 Christy Dímelo Gaby Music La industria, y N, I, C, K N, I, N, I, C, K N, I, Nicky, Nicky, Nicky Jam Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-ba, baila Placata, placata, como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-ba, baila Placata, placata, como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tenés check-up J Balvin, man Niki, 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 yam La industria en J Balvin No hablan mucho Darker Beat Siga rompiendo Chill Uh Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según mi experiencia, te deja llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu porte de esencia Por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me sientas Temer las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama y fuérmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama y fuérmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntas de ti lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me volto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón Y el último provecho de la situación No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que esa cuestión de un beso Te quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Ya no sabes cómo va Seguimos finos como el Ace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!